Escucha hermano la canción de la alegría, entre los hombres porque canta ser hermano. Escucha hermano la canción de la alegría, del canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si en tu camino solo existe la tristeza, y el llanto amargo de la soledad completa. Ven, ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si no has hallado la alegría en esta tierra, búscale hermano, más allá de las estrellas. Si no has hallado la alegría en esta tierra, búscale hermano, más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol. Ven, canta, sueñaerald brasileño. Ven, canta, sueña, orửva, or deseña cantando, vive soñando un nuevo sol. Gracias.